Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Mula Verde. El premio Goldman se concede anualmente a los defensores y a las defensoras de la naturaleza y el medio ambiente. Este año, hace unos días, recayó en Nemonte Nenguimo, mujer indígena waurani de la Amazonía ecuatoriana. Y estamos con ella. Bienvenida, Nemonte. Nemonte, ¿qué significa para ustedes, pueblos indígenas amazónicos, la defensa del territorio de la Amazonía? Actualmente que todavía tenemos los sabios, sabios que defienden. Ellos nos enseñaron a cuidar, proteger. Gracias a ellos tenemos ese territorio importante que nos ha dado vida a nosotros más que todo. La selva para nosotros, para pueblos indígenas en general, es nuestra casa, nuestra vida. Sin territorio no existiríamos nosotros, ni los animales, ni nuestro idioma, nuestro conocimiento. Y también decirle, esta defensa, muchas de las veces interpretan que los pueblos indígenas están como protegiendo, protestando, teniendo muchos recursos, porque no aprovechan. Porque los indígenas somos sabios por miles de años, hemos protegido, hemos cuidado porque sabemos que nos da vida en el planeta. Eso es lo importante, que nuestros sabios tenían el conocimiento, y por eso hasta ahora seguimos luchando, habiendo con el mundo moderno, occidental, que viene gran amenaza a nuestro territorio. La única manera que nos ha sostenido es la selva. Por eso nosotros queremos seguir defendiendo. Nemonte, tú has liderado una campaña impulsada por los pueblos indígenas ecuatorianos, a través de la cual lograron interponer una acción judicial que resultaría en la protección de más de 200.000 hectáreas de selva en contra de la destrucción petrolera que se llevaba a cabo en el Parque Nacional Yasuní. ¿Cuál es la enseñanza de esta lucha? ¿Qué mensaje pueden dar ustedes a sus hermanos de la PAN Amazónica? Yo daría un mensaje para los amazónicos. Muchas de las veces nosotros, como pueblos indígenas, estamos luchando, protestando, habiendo las leyes, pero muchas de las veces no ha sido afavorecido y no ha sido respetada, más que todo ha sido vulnerados. Y ese, para llegar a ese judicial, gano a fallo, ha sido un trabajo grande, como mi persona encabecé, bastante obedeciendo, escuchando, haciendo respetar, más que todo en las comunidades waurani, de bases de 16 comunidades, habiendo en nuestro territorio waurani, ya existe el petróleo, en otros etnias ya existe. Hemos visto mucha contaminación, muchos problemas familiares, violencias familiares. Se ha cambiado y donde nosotros vivimos todavía tenemos miles de hectáreas virgen, sin carretera, sin petróleo, y vivimos en armonía y compartimos. Eso es lo que queríamos proteger, cuidar, decir que ya basta, no queremos que entre en nuestro territorio petrolera para que nos vayan a contaminar directo y que desaparecemos. Eso fue un contexto, un trabajo muy duro. Hicimos un gran trabajo entre las mujeres. Empezamos a aliar entre las mujeres en las comunidades, más que todo, con los mayores, escuchando a ellos, empezamos a trabajar mapa, dibujando, importancia poniendo, la importancia de las mujeres, la importancia del hombre. ¿Qué queremos hacer con este territorio? ¿Cómo queremos que este territorio, que no sea contaminado? Ahí empezamos a trabajar duro también y fuimos a hacer un intercambio de experiencia con otra nacionalidad que están viviendo actualmente de mucho año con petrolera. ¿Qué daño impacto ha hecho en territorio, en el río, en medio ambiente, con los culturales? Hemos sido un grupo en el norte, en el Ecuador, en otra nacionalidad que se llama Laguario, se queda otra etnia, como cuatro etnias allá. Y era muy triste la realidad que ellos tenían, igual como nosotros, una selva muy grande, verde selva, tenía animales, todo. Ahí ahora ya no tienen su territorio. Tienen reducido muy pequeño el territorio y alrededor de su territorio, que eran puros, petroleras, contaminación, contaminación, invasores de colonización y palma africana plantada, y ya no tienen su espacio para ir a pescar, ya no tienen su agua para beber. Viven muy tristemente y también algunas etnias se han olvidado su idioma. Y eso nos hizo nacer coraje, como mujer guau, decimos, hoy es hora, luchar, lo que tengamos, nuestra selva, no queremos que nos vengan a destruir de esa forma, y dónde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo importante, si protegemos a nuestros nietos, van a gozar ahí en ese territorio, dijimos. Ahí empezamos a caminar, juntos hicimos una reunión con consejos de mayores, y con jóvenes empezamos a dibujar primero con la mano. ¿Cómo es el mapa? ¿Para qué sirve? Ahí la mujer decía, muchas de las veces el gobierno ecuatoriano o países capitalismo solo interesa recursos, madera, petróleo, oro. Pero para nosotros, mujeres pueblo, ¿qué significado es? Ahí decían, hay miles de significado, hay lleno puro de vida, donde nosotros nos vamos a ver las plantas para curar a nuestros hijos, donde nosotros estamos buscando atraer fruta para alimentar, donde nosotros estamos yendo a cultivar nuestro chakra para alimentar consumo familiar, donde nosotros estamos trayendo, eso era como un trabajo en el futuro, si nuestros hijos, ¿dónde van a quedar a vivir? ¿En dónde vamos a dejar? Esa era nuestra posición, era un trabajo largo, cinco años de trabajo, también uniendo con las comunidades, poniendo claras las cosas, porque antesmente luchaban y protegían gracias a los abuelos, tenemos todavía esa selva verde, hay que proteger. Todo lo que hacemos eso es para la vida mismo y para el planeta mismo, nos damos oxígeno, decíamos. Ahí empezamos a hacer, y justo en el año 2012, también el gobierno ecuatoriano entró haciendo una consulta en las comunidades de Guagorani de Pastaza, donde yo vivo, me recuerdo cuando yo tenía 14 años, creo, era muy joven y yo no estuve, me fui en campamento muy lejos que mi papá llevó a pescar, los que quedaron en la casa vinieron, decían, llegó parte del gobierno un avión y nos dijo que es que necesitan, quieren escuela, quieren educación, ellos decían, sí, sí, necesitamos una escuela aquí. Y firmaron, le dieron cola, pan y se fueron. Y luego para eso hacer como una hora o media hora de la comunidad que aterrizaron, dijeron que eso ya fue consulta, consultado con pueblos, con el sentimiento, dijo el gobierno ecuatoriano. Y en 2018 ya pronunció el gobierno ecuatoriano mismo, el ministerio de Hidro Carbura, hay una fuerte comunidad Guagorani de Pastaza, Bloque 22. Y nosotros dijimos, ¿cuál es Bloque 22? Para nosotros en nuestro territorio no existe Bloque 22. Existe, nosotros vivimos como pueblos, 16 comunidades. No existe para nosotros Bloque 22. Ahí es una comunidad que vivimos lleno de vida. Ahí empezamos a hacer una asamblea como largo día, cuatro, cinco días, decisiones. Para nosotros no es un día hablar media hora y ahí decidimos lo que queremos. Estras, noches, ceremonias, cantos, cantos, cantos. Más que todo ellos, consejo tienen que ser los ancianos, mayores, sabios. Y ahí como decidimos nosotros decir, ya, vamos a hacer, porque decían nuestros abuelos, nosotros somos ahorita mayor, no lo permitimos a nadie, lo matábamos con lanza. Pero hoy día no alcanzamos. Ustedes jóvenes, ustedes han ido a escuela y hablan español. Hacemos de esa forma. Nuestra casa es nuestra decisión, no está de venta. Así que nosotros tenemos que ir, decir, reclamar, que respete nuestro derecho de la vida, que respete al derecho de la naturaleza. Ahí como fue una decisión consensado con todas las comunidades. Y ahí salimos a hacer un, con los abogados, e hicimos una propuesta. Y todos estaban diciendo que el gobierno es muy, muy malo, no va a aceptar nuestro pedido, sino va a entrar con la fuerza. Y dijimos, ¿acaso es casa de gobierno? ¿Acaso el gobierno está cuidando? Nosotros estamos viviendo de ese bajo de tierra. Y nosotros tenemos derecho. Y eso fue, para mí era muy difícil sacar a los mayores en la ciudad, porque algunos no se acostumbraban, no se sentían cómodos. Lugares, quedar en hotel, salir en avión, salir en bote, canoa y luego comida y una pequeña sala de audiencia. Era difícil. Pasamos tres noches, todo el día, ocho a ocho de la noche, ocho a ocho de la noche salimos. Y primera vez en la historia, los abogados, los jueces ecuatorianos hicieron un favor que realmente el gobierno ecuatoriano se vulneró nuestro derecho, el consulta que no hizo bien lo que debería ser. Ese precedente también para mí es un avance en las leyes que primera vez hace. Y también yo creo que es para todas las nacionalidades, porque en el año 2012 no solamente entró el gobierno ecuatoriano solo en el pueblo oráneo, sino a otra nacionalidad que vivimos en el Ecuador, como 12 nacionalidades, 11 nacionalidades, también hicieron lo mismo. Por eso dijimos, esa victoria es para todos los pueblos indígenas del Ecuador, que así el gobierno debe respetar. Estamos hablando del gobierno de Rafael Correa, ¿cierto? Sí, en ese tiempo fue, exactamente. Y, pero lo que yo diría, el gobierno, lo que venga, que debe respetar nuestro derecho. La única manera debe es respetar. Yo como persona, mujer o ahora ni no soy muy política, no soy a favor de politiquera, de a quién apoyo, a quién no, no. Yo soy, evito bastante eso. Yo me gustaría ser líder para mi pueblo, no quiero saber nada, pero el único que el gobierno venga, quien sea que asume el asiento en la mesa, debe respetar. Eso es lo que vamos a seguir exigiendo. Ya no vamos a esperar como pueblo oráneo, sino más bien todas las nacionalidades del Ecuador, queremos juntar, ir al gobierno, poner en la mesa, que a veces es una trampa. El gobierno mismo dice que voy a hacer una consulta para las comunidades del pueblo indígena en el Ecuador. Pero muchas de las veces una propuesta de la mesa que nadie puede entender. Claro, somos diferentes de etnia, tenemos nuestra propia gobernanza, propia visión, decisión. Ya no es igual que pueden ser por igual una consulta, lo mismo Aguao, lo mismo Quichua, Záparo. Pero no, ese es un engaño, es una trampa que puede caer. Más bien, el gobierno, la mesa, asamblea, debe invitar a las nacionalidades que se queden a trabajar y que proponen. Mira, así entendemos y queremos que en el consulta tiene que ser consentimiento. Si decimos no, el gobierno tiene que respetar, que no tiene que venir a invadir, que es nuestra casa, lo mandamos y decidimos. Algo así el gobierno no. Muchas de las veces no entienden esa parte. No saben eso, como que vienen haciendo, como vulnerando, vulnerando. Pero ahorita nosotros queremos ya decir basta de que nos vulneran, que siguen vulnerando. Queremos que respeten nuestra vida en nuestro territorio. Imagino que la petrolera habrá dicho que la actividad, su actividad extractiva, iba a favorecer seguramente a ustedes, como pueblo, que iba a favorecer su economía. Y también ustedes habrán recibido alguna crítica diciendo que son antiprogresos, seguramente. Al menos en Perú ocurre eso. Aquí muchas de las veces hay en la Amazonía petróleo sacana en Yasuní, donde los waurani viven ahí, nuestros familiares. Yo veo que no ha habido desarrollo. Más bien ha habido daños, impactos ambientales, sociales en gente misma. No viven bien, pelea. ¿Y cuál es el desarrollo para mí? Es un, no sé, yo veo que sin petróleo es mejor vivir. Porque yo vivo en las comunidades sin petróleo, donde no hay carotero, donde no hay empresas. Ahí viven en armonía, vivimos felices, comemos, pescamos. Pero cuando tú te vas en donde viven petrolera, ya es otro mundo, ya desconectado con sus propias raíces, sus propias creencias. Viven divididos, ahí entra políticamente el dinero y el poder, es otra cosa. Y eso nosotros no queremos que repiten esa misma historia a nuestra comunidad. La única manera que queda es en miles de hectáreas queremos proteger para nuestros hijos y para el mundo. Si dejamos, permitimos, nos afectaría obviamente a nosotros como pueblos indígenas y luego nos estaría afectando el cambio climático en global, que tanto hablan los científicos. Nosotros sabemos, por miles de años, los waurani, las etnias indígenas, sabemos. Por eso nosotros hemos respetado por miles de años. Nosotros no estamos destruyendo. Sabemos vivir y respetar. La madre tierra no espera que salvemos. Lo único que espera es que respetemos. Y los pueblos indígenas en general, diferentes países, hemos respetado. El capitalismo y el desarrollo del país no ha respetado solo que era en visión, dinero, dinero para desarrollar y no dan cuenta la vida misma que van a dejar en futuras generaciones. Los científicos que hablan que está aumentando el cambio climático ¿y para qué? Y nosotros ya sabemos eso. Eso no tienen conciencia. La gente en el mundo que están viviendo en diferentes países. Claro, el cambio climático ya es una evidencia, sobre todo, entre las poblaciones originarias que son quizás las más vulnerables. y claro, hay muchas reuniones acerca del cambio climático pero muy pocas veces los pueblos indígenas tienen participación, tienen decisión ¿cuál sería? En este momento, en estos días, hay toda una semana de diálogos climáticos en la ONU, no de manera presencial sino virtual. El próximo año se retomará la COP de cambio climático que no hubo este año. Pero ¿cuál sería tu mensaje a las autoridades, a los presidentes, a todas las sociedades en cuanto a la necesidad de cuidar la naturaleza? Que pongan a trabajar acciones y aliar con los pueblos indígenas. Todo lo que decimos nosotros estamos luchando por la vida misma y que nos escuchen y que respetan nuestros voces. Muchas de las veces que en uno cambio climático veo como política, solo hablan como políticos mismos que hacen siempre así encuentran pero no están haciendo acción, no hay un apoyo directo, no vienen a ver si realmente cuando están en presencia de petroleros o presencia de las minas, presencia de los talas del árbol, está afectando eso como que no hay seguimiento, como que no hay apoyo, solo están allá lejos hablando pero no hay una acción verdadera colectivamente que pueden integrar a los pueblos indígenas para poder trabajar juntos con ellos, no ven eso y yo veo que es muy difícil esa pregunta. A tu pueblo, a tus hermanos indígenas ¿les afectó esta pandemia? ¿Hubo muchos contagios? ¿Pocos? ¿No hubo? Hubo todo, todo en el Ecuador fue más contagio, yo me recuerdo en el marzo cuando estuve trabajando en la oficina como líder y escuché que ya llegó pandemia en el Ecuador en Guayaquil y Quito escuchamos y de repente escuchamos que ya estaba bajando desde la montaña para abajo a la Amazonía y todos se cerraron hicieron cuarentena y ahí todos los compañeros de miedo ingresaron a la comunidad para no enfermar y yo iba también yo era mi decisión me voy o me quedo y yo dije no, mejor me quedo en ciudad para poder ayudar si cualquier alerta que pase en mi comunidad me quedo nomás y me quedé en la ciudad con tres compañeras de lucha también la organización y más tres cuatro compañeros creo que se fueron de miedo que no querían morir porque tenían miedo se fueron y de todas maneras nosotros hicimos un comunicado como pueblos indígenas porque en nuestra provincia de Guaulani hay pastaza napoleana en tres provincias muy muy intenso grande que hay carotera obviamente donde hay presencia de los petroleros y donde yo vivo que no hay petroleros hicimos un comunicado que en territorio Guaulani nadie puede ingresar y los Guaulani nadie puede salir en la afuera para no contagiar viene una pandemia nueva enfermedad que no hay curación no tenemos tratamiento hicimos un comunicado y empecemos a gestionar nosotros mismos en nuestro idioma y mandamos en radio en comunidad escuchan radio llamadas y también radio de comunicación mandamos haciéndonos cuñas todo proceso hicimos y luego yo en mi comunidad Guaulani de Pastaza ahí muy lejano tenía que ir como bioseguridad y con los explicando lo que es enfermedad que ellos pueden cuidar y de todas maneras donde fue contagio muy gravemente y fallecieron donde en la presencia de petroleros por eso le digo el gobierno no respetó hizo cuarentena en las ciudades pero en las comunidades Guaulani en la presencia normalmente estaban trabajando actividades petroleros entra sale cada 15 días entraban la gente de ciudad se cambiaba y turnaba se cambiaba y nadie controlaba y eso yo quiero decir que el gobierno no le importó a mi pueblo uno y no respetó lo que es cuarentena no sé y ahí fue contagio fue contagio muy gravemente muy muy gravemente y algunos fallecieron también lo que la gente que esperaban y que pensaban ir en hospital y que curaban no volvieron no volvieron y mayoría de las comunidades Guaulani de Pastaza también fueron contagiados salieron a ver ingresaron aprovechar en cuarentena más bien no hubo control del gobierno ecuatoriano mismo porque en cuarentena mismo aprovecharon nuestro territorio ingresaron donde nosotros vivimos unos bolseros ilegales y ahí fue también un contagio toda la comunidad y de ahí ya alertamos al médico médicos sus centros de salud del gobierno mismo no escucharon lo que pasa como que yo como autoridad tenía que gestionar buscar el fondo testeo para ver qué mismo tenían en una universidad privada nos ayudaron con organización Amazon for Online nos dieron la mano para conseguir testeo y yo ingresé con los doctores y hacer toda la comunidad salió positivo lo bueno que ellos no salieron hospital empezaron a mujeres a cocinar las plantas eso era lo bueno que hicieron ellos los Guaurani no tenían miedo porque ya explicamos un protocolo que no pueden ir donde están enfermos para contraer el contagio pero ellos no tenían miedo y ellos querían ayudar unos estaban como dolor de cabeza tos seca con pulmón otros estaban con malestar de barriga las mujeres se reunieron como y empezaron a experimentar las plantas con la ayuda de la sabia mayor empezaron a ir a hacer vapor empezaron a dar agua caliente hortigar con diferentes tipos hicieron y los salvaron experimentaron todas las familias se estaban cayendo se iban las mujeres llevaban cada casa cocinando cocinando y esas familias ya estaban recuperadas y de ahí con eso yo entré y entrevisté con ellos cómo se salvaron la vida y yo cogí y yo tenía que ir a otra comunidad que escuchaba alerta que están enfermos tenía que dar receta eso hicieron esa comunidad y curaron hay muchas plantas en la selva y eso empezaron toda la comunidad empezaron a utilizar con las plantas medicinales eso mayoría de las comunidades bohorán y de pastaza no hubo fallecimiento solo hubo fallecimiento una niña de un año cuatro meses pero COVID mismo pero en otras provincias sí hubo muertes mayores los abuelos y eso para nosotros la pérdida de los mayores es un espacio un doloroso muy fuerte porque para nosotros los mayores son un símbolo que ellos tienen por miles de años el conocimiento que nos están transmitiendo a nosotros el conocimiento eso era porque hasta ahora nosotros no tenemos todo el libro hecho el conocimiento solo está oral y estamos solo oral manejamos por ahora y así empezamos a escuchar empezamos a practicar y ahí yo aprendí bastante y de ahí yo estaba viajando con doctores haciendo testeo porque no el gobierno ecuatoriano presencia del gobierno ecuatoriano parte del salud no estuvieron presente y ahí saliendo que yo mismo como líder empecé a hacer yo la verdad hice demanda medidas cautelares porque no había apoyo por parte del gobierno el gobierno debería estar ayudando tenemos el mismo derecho que la gente que ayudan a la ciudad somos personas nosotros como pueblo indígena eso me hizo nacer enojo y empecé a hacer medidas ahí sí sintieron los doctores como obligadamente entrar en las comunidades y entraron en las comunidades obviamente hicieron testeo pero nunca nos dieron resultado ese era el problema y de lo que yo veo sí enfermaron toda mayoría y recuperaron con las plantas eso es lo bueno y hasta último yo me caí enferma porque yo estaba ingresando saliendo queriendo ayudar y de ahí cuando escucharon que yo ya fui contagiada más bien de la comunidad mismo enviaron las plantas ya preparados en galones en hojas tallos cascaras y preparado y ya escrito cuánto dosis tengo que tomar y a mí me pegó durísimo quedé quince días en la cama sin levantar y sentí ya me estaba afectando el pulmón no podía levantar no podía toser me estaba doliendo y también estaba como portando el respiratorio y el olfato y el sabor perdí y ahí ya me preocupé mucho dije cuando vuelvo en la comunidad ya no voy a poder oler ya no voy a poder saborear las plantas de medicina ya no voy a poder oler para contactar con los animales donde es peligro yo estaba muy dije no a mi esposo dije no creo que ya perdí ya no voy a ser mujer de selva estaba asustada y cuando trajeron planta tomé me recuperé y luego decidí ir en la selva donde mi mamá porque mi mamá es doctora planta medicinal natural que tiene mucho conocimiento y tenía dificultad de cerebro no podía acordar todo tenía el trabajo plan y olvidaba no podía acordar qué me pasa con mi cerebro y cuando volví empecé a dar todos los detalles que me estaba pasando en mi cuerpo mi mami y mi madre me ayudó muchísimo solo ocho días ya volví a oler mi olfato mi sabor y recuperé mi cerebro y me sentí fuerte y ahí ya salí a ciudad a trabajar y ahí empecé a promocionar que iba levemente el contagio en el territorio y ahí empezamos a decir a comunicarse que eso sirve para dolor de cabeza eso sirve para recuperación fortalecer el cuerpo todo eso como no sé yo tengo que buscar en las plantas con español científicas para escribir porque hasta el momento tengo como plantas en mi idioma cómo hay que utilizar para limpiar en el pulmón para quitar el dolor de garganta fiebre el dolor de cabeza a mí me hortigaron cuando tenía mucho mareo dolor de cabeza vinieron cuatro mujeres me hortigaron todo en mi cabeza toda mi piel pasó roncha toda mi piel roncha roncha después de 20 minutos entró como frío como mentón y de repente sentí ya sin dolor del cuerpo aliviada así muy muy bonito y de ahí como que yo sentí mira si hay plantas para curar por eso nosotros nuestros abuelos vivían utilizando eso por eso hay que proteger por eso este conocimiento hay que valorar y hacer práctico lo que yo veo que en el tiempo de pandemia algunos familiares no habían estado practicando las plantas empezaron a utilizar lo bueno era eso que me encantó toda familia empezaron a utilizar de diferentes maneras esa misma planta utilizaban de diferentes maneras a través de conocimiento que tenían las mujeres eso era como la salvación que hicieron eran las mujeres que organizaron rápidamente inmediatamente hicieron eso ha sido toda esta pandemia ha sido un momento para demostrar también el liderazgo de las mujeres indígenas sí en salud estaban muy unidas ajá estaban muy unidas estaban tratando de ayudar y no tenían miedo estaban tratando unidas se iban a la casa llevando eso era lo bueno que yo vi y también me gustó mucho mi hija que tengo 5 años ella trajo esas plantas esa planta curó a mi mamí porque mi mamá estaba muy mal y yo estaba asustada que mi mamá va a morir pero esa planta curó y yo le amo esa planta voy a dibujar ella dibuja esa hoja se llama ajo de monte ella tiene ese bejuco pero tiene una hoja ancha ella siempre dice esa planta curó a mi mamí yo voy a sembrar ahorita donde yo estoy viviendo en Shell ella sembró y ya está naciendo bejuco esa curó a mi mamí dice mi hija monte para acabar porque sé que luego tienes otra entrevista cuán difícil es para una mujer indígena liderar luchas sociales ambientales y este premio Goldman nuevamente es crees tú un premio también como mujer es importante para una mujer indígena recibir este reconocimiento internacional ¿por qué? yo digo el papel de mujer ser liderazgo es muy bonito diría porque mi pueblo originario nadie había discriminación siempre en la lucha en defensa territoria en el hogar era hombre y mujer la decisión era hombre y mujer no discriminaba mi cultura pero actualmente con el mundo occidental se ha cambiado mucho y viendo el mundo de otra cultura piensan que este tiene que ser hombre no mujer tiene que estar en la casa eso han dicho pero para mí como mi persona ese proceso de liderazgo era muy fuerte además yo en ese liderazgo de ese proceso para llegar a ese reconocimiento tuve mi hija de embarazo he trabajado con otros pueblos con mi gente y cuando ella nació cuando yo estaba haciendo demanda con el gobierno ecuatoriano mi hija estaba a mi lado marchando a mi lado de cuatro años y eso como que me dio más fuerza más ánimo de ser como líder lo que todo lo que hago es para mi hija misma que mi hija va a tener esa vida en la selva sana y ella cuando sea grande sus hijos vendrán y van a tener eso como que me dio siempre la alegría y emoción de estar segura lo que hago era para mi hija misma y estaba como contenta y de lo que yo veo el papel de liderazgo de todas las mujeres en general es muy importante todo como mujer como madre queremos lo mejor para nuestros hijos en la salud en el trabajo también siempre las mujeres somos muy delicadas que todo lo queremos lo mejor no queremos hacer el trabajo medio o dejando haciendo mal no, no siempre queremos hacer bien y ese reconocimiento Goldman me ha hecho una oportunidad de ser visible porque muchas de las veces pueblos indígenas siempre somos líderes en el local no somos reconocidas ni han visto en el mundo y eso era una oportunidad cuando reconocieron premio Goldman sentí que yo soy Nemonte represento de 100 millones de mujeres que están protestando defendiendo amando a la selva teniendo mucho amor lo que hacemos es para la vida mismo y en el futuro mismo eso yo represento no sé ese sentido como una mujer orgullosa soy una de las voceras de todas mujeres en el mundo que están luchando para la vida y esta donación que han reconocido yo como persona me han reconocido a mi nombre Nemonte pero yo estoy donando a mi pueblo para seguir defendiendo y seguir trabajando alternativa que estamos llevando como esa organización tema de educación el control y defensa territorial y economía alternativa para trabajar con las mujeres va a ir directo esa comunidad de apoyo y así seguiremos juntas para seguir defendiendo para el planeta mismo hay algo que no se entiende no solamente en Ecuador sino en Perú y en otros países en las ciudades las ciudades en los países que tenemos Amazonía tenemos Andes pero la mayoría vive en la ciudad en la urbe en la costa y no entiende por qué los pueblos originarios protegen o protestan para defender el territorio ¿por qué? quisiera que termines con este mensaje para todos ¿por qué es importante para los pueblos originarios defender su territorio? porque además esa defensa del territorio que involucra los bosques en la naturaleza no solamente es para el pueblo de ustedes es para el mundo me imagino quisiera que des este mensaje para que la gente que vive en las urbes pueda entender por qué es necesario que todos nos involucremos en esta lucha yo quisiera dar ese mensaje y para toda gente sociedades que vivimos debajo de esa tierra con ese planeta no esperen solamente que luchan de indígena indígena que salgan protestas si no hacemos una sola causa empecemos a hacer acción y trabajar defender todo lo que hacemos es para la vida misma en el planeta nos damos oxígeno puro desde la amazonía si no dejamos cuidar proteger obviamente nos destruirían en la selva y luego nos afectaría donde estamos viviendo nosotros por eso es la gente de que vive en ciudad no está muy conectada muy cercana con la naturaleza hay que educar a sus hijos donde sea que estén no que contaminen en el agua en la basura también y también decirle que no consumen cosas que se puede hacer daño porque los pueblos originarios vivimos por miles de años no hemos morido no hemos afectado no hemos hecho daño sino todo lo que hacemos estamos haciendo para el bien de nuestros hijos en generación pueden tener ese aire ese oxígeno que nos está dando vida sin agua sin aire los humanos de que vivimos en ese planeta nos moriremos lo que hacemos nuestra lucha es para la vida misma por eso es muy importante que hacemos una sola causa y que asumen nuestra lucha de seguir protegiendo la selva Monti y habrás te habrás reunido con mujeres indígenas de otros países o habrás visto que hay muchas otras mujeres indígenas que están sacando la cara por sus pueblos para terminar ¿cuál es la importancia del papel que juegan las mujeres indígenas no solamente en Ecuador sino en general? ¿por qué es importante el papel que cumplen las mujeres indígenas? Es muy importante que las mujeres que estamos luchando es para la vida misma de nuestras futuras generaciones que tendrán la vida ¿no? Si no nos van a venir a destruir ¿y de qué hablamos en el futuro? Por eso es que sabemos las mujeres conectamos sabemos que puede llegar que estamos ahorita sentados en el fuego en el fuego en todo global en el planeta si no empezamos a luchar juntas si no empezamos a construir juntas llega el fuego de desaparecer morir todo eso por eso es importante la lucha debemos unir no solamente pueblos indígenas que sabiendo eso estamos luchando todos los en diferentes países en el en el país pueblos indígenas y queremos no solamente que integren los indígenas sino las sociedades empecemos a trabajar ¡Gracias!